La etapa ha sido muy buena, se han imprimido 1200 números, se han vendido todos, la gente ha aprobado nuestra venta, fue muy 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 buena y damos gracias a la sociedad, a Calchín, a toda la gente que se le ha ofrecido y han colaborado de muy buena manera, impecable la venta, impecable la gente por colaborar con nuestra institución. Y no solo la gente de LUC que colaboró, vemos que hay ganadores de Calchín, de Córdoba, de Capilla del Carmen. Sí, así es, los ganadores de Calchín son también de Capilla del Carmen, uno de Córdoba, pero la mayoría es de acá, de nuestra localidad. Tal es así que el primer premio, el mayor, salió aquí. Bien, ¿cómo va a ser la entrega de premios a partir de ahora? La entrega del premio será acordado con el ganador el día y horario en que pueda él venir, porque a lo mejor tienen su trabajo y hay que respetar también eso. Bien, ¿se va a coordinar con cada persona en particular? Exacto. Bien, recuérdenos, Presidenta, ¿qué se va a realizar con lo recaudado? Con lo recaudado es para terminar con el proyecto de la cocina. Eso fue lo que habíamos dicho, de seguir con la cocina para poderla terminar de una vez por todas. Bien, ¿en este caso va a haber más instancias en las que la gente pueda colaborar? ¿Están pensados otros eventos? Por ahora no, lleva su tiempo, esto llevó su tiempo, porque hay que evaluar muchas cosas, muchos puntos que te piden la lotería y tiene que ser muy claro todo y legible. Se ha sorteado por intermedio de un juez de paz que fiscalizó todos los bolilleros y toda la lotería con un socio veedor, que es el señor Rubén Citadini y el juez de paz era Iván Rivero de Matorrales. Bien, ¿quiere hacer algún agradecimiento? Agradecerle a toda la comunidad de Luque, a Calchín y a toda persona que de una forma u otra colaboró con la institución. Muchísimas gracias a todos. Y a la gente que se dispuso para la venta, a directivos, a bomberos, a aspirantes, a los chicos de los colegios IPET y doctor Raúl Loza y gente que de acá de comisión se ha dedicado a la venta.